La presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Taxco, Marta Mejía Domínguez, celebró que el destino haya tenido una buena ocupación hotelera por el último fin de semana largo del año 2024 y adelantó que hay más proyectos para este pueblo mágico. Indicó que la Secretaría de Turismo Estatal y el gobierno federal están respaldando a Taxco por lo que tienen proyectados importantes eventos para este destino. Por supuesto, hemos tenido un gran apoyo por parte del secretario Simón Quiñones Orozco para poder hacer varios proyectos que tenemos pensados aquí en Taxco y la verdad es que vamos a tener mucho apoyo y también por parte del gobierno federal se están buscando los mecanismos entre el gobierno estatal y gobierno federal para traer unos proyectos muy buenos para la ciudad de Taxco. Ya se están haciendo las gestiones por parte de la Secretaría y la verdad en un futuro próximo creo que se los van a poder anunciar directamente. Mencionó que ahora se presentará diciembre con buenas expectativas para la ciudad colonial. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.